El día 1, aparecí como un golem de hierro bebé. Aunque apenas cobré conciencia, sabía que mi único propósito era proteger la tierra y a todos sus habitantes. Seré el mejor guardia de seguridad. Entonces, un rey saqueador llegó con su ejército y dijo... En 100 días, mi arma secreta estará lista. Todas las aldeas del mundo serán mías y de mi ejército. ¡Pero solo soy un golem! ¿Cómo se supone que proteja cada ciudad del mundo? El día 2, decidí empezar de a poco, buscando un pueblo que pudiera necesitar un golem de hierro. Tras viajar un tiempo, llegué a un pueblo que era devastado por arañas. ¡Hora de patear traseros! Me lancé a la batalla para enfrentar a las arañas. Al ser un golem bebé, tenía 20 corazones. Mis ataques eran poderosos. Cada araña que golpeaba salía volando. ¡Tenía súper empuje! Tras recorrer todo el pueblo, vencí a la horda de arañas. Nada mal para el día 2. Tras mi victoria, los aldeanos se reunieron a elogiarme por haberlos salvado. ¿Qué le pasó al golem de su pueblo? ¡No está en sus cabales! ¡No sabemos qué le pasa! Quizá yo pueda razonar con él. El día 3, viajé en busca del golem perdido. Pero por más que busqué, no pude encontrarlo. ¿Dónde podrá estar? De la nada, fui emboscado por un saqueador. ¡Ah, un pequeño golem bebé! ¡Tú vienes conmigo! ¡No lo haré! Hice lo que pude para luchar, pero era demasiado para mí. No le tomó mucho para superarme, dejándome inconsciente. Al despertar, estaba en un puesto de saqueadores. Estaba atrapado en una jaula en presencia del rey saqueador. ¿Qué hace un tonto bebé golem en mi lado del bosque? ¿Y eso qué te importa? ¡Yo voy a detenerte! ¡Ja! ¿En ese tamaño? ¡Qué gracioso! ¡Pronto mi arma acabará con todos! El rey saqueador se fue, dejándome a merced de sus guardias. Pensé que era mi fin, pero de la nada un golem blindado llegó. ¡Liberen al pequeño! Comenzó a luchar contra los saqueadores con su increíble fuerza. Parecía imparable. Los derrotó con facilidad. ¡Es tan genial! Docenas de saqueadores se reunieron, pero aún así pudo luchar. Jamás había visto un golem de hierro tan fuerte. Tengo que volverme tan fuerte como él. Los venció y el golem vino a liberarme. Pero cuando estaba por hacerlo, un saqueador lo atacó por la espalda, dándole un gran golpe. El golem lo mató y me dejó salir de prisión. Después, los dos subimos del lugar antes de que puedan llegar más refuerzos. En los días 4 y 7, encontré un escondite para mí y el golem de hierro. ¡Gracias por salvarme! De nada. También hubiese querido salvar a mi pueblo. ¡Espera! ¡Eres el golem que buscaba! ¿Qué pasó? Algo se siente fuera de lugar. Así que no he podido cuidar a mi pueblo adecuadamente. El saqueador me hizo mucho daño. No me queda mucho. ¿Hay alguna manera de hacerme tan fuerte como tú? ¡Quiero vencer al rey! ¡Eres un tonto si crees que lo harás! ¡Es muy poderoso! ¡No caeré sin pelear! Bueno, puede haber una forma. ¡Busca a los otros golems del mundo! Todos quieren proteger sus hogares, al igual que tú y yo. El golem de hierro sucumbió a sus heridas, dejando caer una mejora misteriosa. La recogí por curiosidad. De la nada, me transformé en un golem de hierro adulto. Ahora tenía 30 corazones. No te defraudaré. Protegeré a tu aldea y a todos los demás. En los días 8 a 10, sabía que si quería continuar mi viaje, necesitaría una base de operaciones. ¡A recolectar! Talé unos árboles por madera, que usé para crear una mesa de trabajo y un pico. Después, miné algo de roca para actualizar mis herramientas. Ya con todas mis herramientas, me puse a minar toneladas de roca. Luego, empecé a crear mi base, usando los materiales que tenía. Quería que en un punto sea un gran cuartel general de seguridad. Ah, sí. Esto tomará mucho tiempo. Tanta construcción me abrió el apetito. Así que salí a buscar algo de comer. En pleno atardecer, me encontré un nuevo pueblo. ¿Podría tomar unos cultivos? Te los daría, pero no hay nada. ¡Algo se come nuestros cultivos por la noche! Eso no es bueno. Yo me encargo. En los días 11 a 14, decidí acampar en el jardín del aldeano para atrapar a lo que sea que estuviera comiéndose los cultivos. Espera, ¿qué fue eso? Vi algo por el rabillo de mi ojo y salí en marcha. Seguí los pasos de esa cosa por el bosque. Era veloz, pero prometí cuidar esos cultivos y al pueblo. Zigzagueaba entre los árboles como si su vida dependiera de eso. Por fin logré alcanzarlo, pero... Espera, ¿a dónde fue? No estaba por ningún lado. Las cosas no desaparecen, sin más. ¿Dónde te escondes? De repente, algo me cayó en la cabeza. ¿Pero qué? ¿Comida? Al ver de cerca, resultó ser un golem de cobre comiendo en el árbol. ¡Oye, baja de ahí! ¡Eso no es tuyo! ¡Lo siento! ¡Los saqueadores destruyeron mi casa y moría de hambre! Oh, lamento escuchar eso, pequeñín. Bueno, si prometes no hacerlo de nuevo, podrías quedarte en mi base. ¿En serio? ¡Me encantaría! ¡Un nuevo hogar! ¿Cómo te llamas? ¡Soy Gizmo Gonzópolis IV! Ah, te llamaré Gizmo. Regresamos a la base y construí una habitación para Gizmo. Tal vez me ayude a convertir este lugar en todo un cuartel de seguridad. Como agradecimiento, me compartió parte de su comida. Al ser todo lo que tenía, significó mucho para mí. Estaba emocionado por esta nueva amistad. ¡Sí! ¡Gracias, Max! En los días 15 a 18, salí en busca de más golems. Mientras más golems encuentre, más ayuda tendré para protegernos del arma del rey. Después de buscar un tiempo, llegué a un pueblo lleno de zombies. ¡Parece que todos los aldeanos fueron zombificados! ¡Qué horror! De la nada, un golem apareció tras una casa. Trataba de repeler los zombies. ¡Oh, por Dios! ¡Tengo que ayudarlo! ¡Espera! ¡Por favor, no los lastimes! ¡Esta es mi gente! Ah, como que ya estiraron la pata, ¿no? Por favor, creo que tengo una forma de salvarlos. Tuve que pensar rápido si íbamos a salvar a todos estos aldeanos y devolverlos a la normalidad. Construí un pequeño corral para retener a los zombies. Me aseguré de poner un techo para que no mueran por la luz del sol. ¡Oh, gracias por respetar mis deseos! ¡Mi nombre es Carrie! De nada, soy Max. ¿De verdad tienes la forma de curarlos? Conozco a un tipo. Está bien pensado en alquimia y estoy seguro de que pueden preparar algo para arreglar esto. Muy bien, vayamos a buscar al alquimista. Debería quedarme a vigilar a mis aldeanos, solo por asegurarme de que se mantengan seguros ahí. Pero toma esto y llevará directo a él. Buen plan. Muy bien, seguiré tu mapa y volveré enseguida. En los días 19 a 21, seguí el mapa en busca del alquimista. Jamás escuché sobre una cura del zombismo. Sería increíble si el rumor fuese cierto. Tras un largo viaje, encontré un bosque de flores donde vi a un golem natural. ¿Eres el alquimista del que me hablaron? ¡Intruso! Se lanzó contra mí y me hizo retroceder con un poderoso golpe. ¡Wow! ¡Au! ¿Y eso? ¡No vine a pelear! ¡Todos caerán! ¡Ante el poderoso rey! ¿Qué? Parecía no tener caso. El golem natural me atacó. No podía hacer más que defenderme. No quería perder la única oportunidad para los aldeanos. Pero tampoco podía morir. ¡Reacciona de una vez! ¿Pero qué le pasa a este tipo? Mientras quise hacerlo entrar en razón, vi cómo se le cayó una poción en el suelo. Corrí para tomar la poción y escapé antes de que las cosas empeoren. ¡Me largo de aquí! ¡El rey saqueador será nuestra guía! Regresé a la aldea zombificada para contarle a Gary lo que había pasado. ¡Mi amigo, no es así! ¡Esto debe ser obra de ese maldito saqueador! Espera, ¿crees que está controlando a los golems? En los días 22 a 24, usé la misteriosa poción del alquimista para curar a todos los aldeanos de su zombismo. ¡Wow! ¡Qué alegría que funcionara! Como agradecimiento, los aldeanos me dieron toneladas de semillas y cultivos perfectos para mi jardín. ¡Ares el mejor, Max! ¡Gracias! Solo hago mi trabajo. ¡Gracias por tu ayuda, Max! Por favor, toma esto como símbolo de mi gratitud. ¡Wow! ¡Gracias, Gary! ¡Lo aprecio mucho! ¡Ese mapa te llevará a una magnífica ciudad gobernada por un poderoso golem! ¡Si alguien puede ayudarte en tu misión, es él! ¡Increíble! Iré muy pronto. Esperemos que el rey saqueador no haya ido por él. Dejé el pueblo, pero ahora tenía más preocupaciones. Mis hermanos golem estaban siendo controlados por un rey malvado. ¡Ja, ja, 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 ja! Si iba a salvarlos y detenerlo, necesitaba fortalecerme. Miné carbón y hierro. Saqué un horno para fabricar un pico de hierro. Al minar más a fondo, hasta encontré diamante. Y con todo eso, me hice un pico nuevo. Fui a la base a reagruparme. Me puse al día con Gizmo y expandí la base para almacenar recursos. Hice unos cofres para colocarlos dentro. Después, utilicé mi hierro para un balde. También hice una asada para finalmente comenzar mi jardín. Reuní agua en mi nuevo balde para crear mi jardín fuera de la base. Ya no tendremos que preocuparnos por la comida. Gizmo vino a verme y me dio una amapola. ¡Hola! ¡Gracias! ¿Por qué me la diste? ¡Por nada! ¡Pensé que te gustaría! ¡Oh! Los golems de hierro adoran las amapolas. ¡Gracias, amigo! Y planté la amapola de Gizmo junto a la mía. Esto ya empieza a sentirse como en casa. En los días 25 a 27, seguí el mapa de Gary para encontrar la magnífica ciudad y el poderoso golem. Mientras buscaba, noté que solo un pequeño porcentaje de los espectadores están suscritos. Por favor, suscríbanse y activen la campana para estar al tanto. Después de un tiempo, descubrí una ciudad hecha de diamantes. ¡Oh! ¡Esto es hermoso! Me pregunto cómo es proteger una ciudad como esta. Me dirigí hacia las puertas y un enorme guardia golem de diamantes me detuvo al verme. Lo siento. No puedes pasar. ¿Por qué no? Necesitas una medalla diamante para pasar. Solo a los golems que reciban las cuatro piezas de la medalla se les permitirá entrar. ¡Pero es muy importante! Pareces un buen chico. Te daré algunos consejos. Puedes conseguir las piezas protegiendo aldeas. Ve a la aldea oscura del este. Nadie la cuida. Bueno, me gusta ayudar a otros. ¡Lo haré! ¡Gracias! Me fui hacia la aldea oscura para conseguir mi entrada. Quería saber qué tenía de especial ese lugar para resguardarlo tanto. Lo averiguaré cuando tenga la medalla. En los días 28 a 31 llegué a la aldea oscura del este. Me fue claro que no se le dio ese nombre por nada. El lugar estaba en ruinas. Los criminales rondaban por doquier. Los residentes no salían de sus casas. Tenían miedo de salir. Este lugar es aterrador. Recorrí los callejones hasta que descubrí un golem de hierro en estado crítico. ¿Qué pasó aquí? Soy el golem de hierro de este pueblo. Nuestra ciudad está plagada de crimen y siempre ha sido así. Pues ya no más. Los ayudaré. Empecé la misión de acabar con el crimen de la aldea oscura. Así como construir sus defensas. Comencé persiguiendo un ladrón que había robado una caja shulker. Aquí tienes, señor. ¡Mi héroe! Luego asusté a unos cretinos que molestaban a los residentes. Subestimaron mi fuerza y los puse en su lugar. ¡Ah! No eres el mismo golem de hierro que solemos espantar. Así es. Soy el golem que no permitirá fechorías. ¡Largo de aquí! Al final reconstruí parte de los daños causados. El pueblo comenzó a sentirse más seguro. Hasta la gente salió de sus hogares para disfrutar de su pueblo. ¡Esto es genial! De repente, escuché un fuerte golpe a distancia. Corrí a investigar y descubrí un golem dinamita destruyendo una estructura recién construida. ¡Todos saluden al rey! ¡Oye! ¡Detente! ¡No quiero lastimarte! No sirvió de nada. El golem se me lanzó a toda velocidad. En los días 32 a 34, tuve que luchar contra el golem dinamita. Lo último que quise era lastimar a otro protector. Pero él no estaba en su sano juicio. Lanzó explosivos como loco por todo el lugar, destrozando el suelo. Los evadí como pude. Traté de usar la fuerza bruta para hacerlo entrar en razón. ¡Eres un protector, no un destructor! Lo siento, pero debo detenerte. ¿Qué? ¿Qué sucede? Oye, ¿estás bien? Yo no lo sé. Lo último que recuerdo es un prototipo y se apoderó de mi mente. ¡Adelante, soldados! ¡Da la cara y enfréntame tú mismo, rey! ¡Eres fuerte, ¿no? Bueno, ahora le prestarás tu fuerza a mi ejército. ¡Todos saluden al rey! Espera, ¿dices que lo que está controlando la mente de los golems apenas es un prototipo? Así es. Si el rey saqueador completa su arma, todos los golems estarán bajo su control para siempre. ¡Diablos! No dejaré que eso pase. Gracias por liberar mi mente. Me quedaré y reconstruiré este pueblo que he destruido por error. El golem me dio una pieza de la medalla diamante. ¡Asombroso! ¡Gracias! Solo me faltan tres piezas. En los días 35 a 38 regresé a casa. Me di cuenta que necesitaba reforzar mi base tras descubrir lo que el rey puede hacer. No quiero que me laven el cerebro. Comencé reconsiderando el material estructural de la base. Yo era un golem de hierro, así que debería estar hecha de hierro. Saqué mi pico para ir a minar. Conseguí montones de hierro en el proceso. Luego de tanta recolección, hice un montón de hornos para fundir el mineral en lingotes. Al final, utilicé mis lingotes para crear bloques de hierro. Ahora viene la parte divertida. Reemplacé los pilares de roble con pilares de hierro. Noté al instante que la estructura ya era mucho más segura. En eso también la expandí, agregando más habitaciones. Solo necesito una cosa más. Usé lo que me quedó de roca para levantar muros, trazando un perímetro alrededor de la base para mayor protección. Esos saqueadores no podrán pasar. Mientras terminaba, Guizmo vino a verme. ¡Hay informes de un puesto de saqueadores en construcción cerca de aquí! ¡Hora de sabotearlos! En los días 39 a 41, viajé al puesto de saqueadores del que Guizmo me habló. Pero cuando llegué, era demasiado tarde. El puesto estaba casi terminado. Lo crearon sobre los restos de una aldea que fue destruida. ¡No puede ser! No pude salvar esta ciudad. Aunque ya destruyeron la aldea, aún podía expulsar a los saqueadores por lo que hicieron. Bajé de la montaña para enfrentarme a los saqueadores. Golpeé con todas mis fuerzas, mandándolo a volar por los cielos. ¡Es lo que obtienen por lastimar a inocentes! Eran bastante numerosos, pero aún así logré superarlos. Pensé que la batalla terminó. ¡Hasta que un saqueador gigante emergió del puesto! ¡Oh, oh! ¡Eres grande! Armado con mi espada de piedra, me dediqué a lanzar ataques rápidos contra el enemigo. Su poderoso martillo era letal, reduciendo mi salud rápidamente. Por suerte, pude superarlo con mi fuerza de golem. Al final, cuando vencí a todos los saqueadores, exploré la ciudad en busca de sobrevivientes. En mi búsqueda, descubrí a una familia de aldeanos ocultos en una de las casas. ¿Ya es seguro salir? Sí, pero este pueblo fue destruido. Vengan a mi base. Estarán a salvo. ¡Eso suena bien! Regresé a la base para construirle su propia casa junto al cuartel general. Gracias por tu ayuda. Por favor, toma esto. ¿Qué es? Son restos de nuestro golem de hierro. Murió protegiendo a todos hasta el final. Él querría que los tengas. Les di las gracias y acepté su regalo. La mejora se desvaneció y obtuve 10 corazones. No dejaré que algo así le suceda a otro pueblo nunca más. En los días 42 a 45, atendí a la base cuando fui visitado por el rey saqueador. ¿Qué estás haciendo aquí? Ha sido un verdadero fastidio. Así que pensé en visitarte. ¿Qué quieres? Quiero que dejes de entrometerte en cosas que no te incumben. ¡Siempre los he odiado, Golems! Siempre arriesgan sus vidas para defender a los aldeanos. Pero los saqueadores tenemos que valernos por nuestra cuenta. No han sido más que una molestia para nuestra gente. Y ahora estoy tomando lo que es nuestro. Cuando mi arma esté completa, ustedes los Golems finalmente serán míos. No te saldrás con la tuya. Lo haré si te elimino. Entonces, el rey convocó un enorme golem de nederita. ¡Disfruta de mi pequeña abominación! El rey se fue. El golem de nederita se me lanzó a toda velocidad. ¡No, espera! ¡No quiero lastimarte! ¡Muere, golem patético! ¡Inclínate al rey! La enorme criatura no respondió a mi voz en absoluto. Ya no era un golem, sino un monstruo completamente perdido por el hechizo del rey. Debo proteger mi hogar. ¡Lo siento! Dejé de contenerme para atacar con todo al golem hechizado. Saqué mi hacha para desgastarlo. Pero su escudo gigante era muy resistente. Por suerte, mi poderoso empuje lo mandaba volando. Arremetió con su martillo, pero evadí sus golpes tanto como pude. Cambié mi espada para atacar rápidamente al tener la oportunidad. Al ver que yo era más rápido que él, giró y me golpeó con su cola gigante. Tras una feroz batalla, reuní todas mis fuerzas y el golem de nederita finalmente cayó. ¿Su control mental se hizo más fuerte? En los días 46 a 48 me hice un hacha de hierro y una espada. Después, estaba preocupado por el creciente poder del rey. Cuando me di cuenta de que el golem natural seguía en peligro. Podría estar empeorando. ¡No hay tiempo que perder! Regresé al santuario donde lo había conocido, pero no había nadie. Entonces, escuché un gran estruendo a la distancia. ¡Oh, oh! Seguí los estruendos y encontré al golem natural atacando un bosque y a sus animales. ¡Oye! ¡Detente! ¡Muerte a los traidores! Bajé para intervenir. Sin pensárselo, el golem natural me atacó nuevamente. Le supliqué para que se detenga, pero mis palabras volvieron a ser inútiles. Supongo que te haré reaccionar a golpes. Comencé a defenderme. Estábamos codo a codo, igualados en fuerza de golems. Pero tenía algo para derrotarlo. ¡Mi espada! Ataqué al golem natural e incluso usé el terreno para golpearlo desde arriba. Luego de un tiempo, usé mi hacha para debilitarlo. Era muy efectiva. ¡Empezó a quebrarse! Tal vez era el hecho de que me hice más fuerte, pero de milagro logré sacar al golem natural de su trance. ¿Cómo lo siento, muchacho? El rey saqueador, él... Tranquilo. Me alegra que estés bien, pero esto se sale de control. Estoy bien versado en alquimia. He creado varias pociones. Quizás pueda deshacer el hechizo del rey. Necesitaré tiempo, pero empezaré de inmediato. Es una gran idea. Le di un mapa a la base para que regrese cuando tenga novedades sobre la poción. En los días 49 a 52 comencé mi regreso a casa, pero un piglin zombificado me detuvo. ¡Por favor, tienes que ayudarme! ¡Nuestro golem de oro se volvió loco! ¿Hasta los golems del Nether? ¡Llévame ahí! Seguí al piglin al portal Nether. Llegamos a un bastión que estaba siendo atacado por un enorme golem de oro. ¡Detén esto ahora! ¡No quiero lastimarte! ¡Te aplastaré, pequeño defensor! Al igual que los demás, el golem se abalanzó sobre mí. Tuve que luchar. Los dos batallamos, intercambiando golpes de lado y lado. Los piglins zombificados no tenían escape, pero nos dieron espacio para combatir. Hice volar al abominable taximonstruo por los aires con mi empuje, y lo corté con mi espada. Era fuerte, pero mi hacha quebró su armadura. Sin embargo, no parecía debilitarse. El rey saqueador sí que se esforzó con su control mental. Tras un gran esfuerzo, logré dejar noqueado al golem de oro. Podía seguir controlado. Así que hice una jaula como una precaución. Para cuando despertó, estaba atrapado. ¡Todos saluden al rey! ¡Todos saluden al rey! ¡Es cierto que quería obviar! Sí, prometo que tendré una cura pronto. Bueno, gracias por tu valentía. Por favor, toma esto como recompensa. La piglin me dio la segunda pieza de la medalla de diamante. No los defraudaré. En los días 53 a 55, me preocupaba que el control mental del rey se fortaleciera con cada día que pasaba. Será mejor que refuerce la base aún más. No puedo arriesgarme a que nos controle. Agregué más capas a los muros para tratar de resguardarnos. ¡Max! ¡Max! ¡Encontré algunas cosas que podrían mejorar nuestra seguridad! ¿En serio? ¡Genial! ¡Muéstrame! Guizmo soltó docenas de cámaras y computadoras de alta tecnología. ¡Guau, Guizmo! ¿Dónde encontraste todo esto? ¡Me gusta coleccionar artilugios! ¡Por eso la gente me llama así! ¡Genial! ¡Vamos a instalarlos ahora mismo! Comencé a expandir el cuartel para hacer una sala dedicada a la tecnología de Guizmo. Con tantas cámaras a mi disposición, podía crear un sistema de seguridad de primera. Volví a visitar las ciudades a las que ayudé hasta ahora e instalé cámaras en cada una de ellas, dándome ojos y oídos por doquier, por si algún pueblo necesitaba de mi ayuda nuevamente. Cuando regresé a la base, encontré al golem natural esperándome. ¿Ya terminaste la cura? Todavía no, pero el peligro has hecho por el mundo. ¿Puedo quedarme aquí? Por supuesto. Llevé al golem natural a su propia habitación en la base. Esto es perfecto. Gracias. En los días 56 a 59, decidí que necesitaba más ayuda. Salí a buscar más golems que pudieran ayudar a la causa. Llegué a un nuevo pueblo, pero era uno habitado por creepers. Este lugar es una bomba de tiempo. Lo recorrí, pero parecía un pueblo fantasma. Los residentes me miraron por las ventanas de sus casas. Tengo la sensación de que no soy bienvenido. Me topé un creeper solitario afuera, haciendo sus cosas. Pensé que podría pedirle direcciones para seguir mi camino. Disculpe, señor. ¡Ups! Tras la explosión del creeper, escuché grandes pisadas acercándose. Al girarme, vi a un golem de roca mirándome fijamente. Lo siento, yo no quise... El golem de roca explotó, causándome un gran daño al hacerlo. Pensé que había muerto, pero fue capaz de reagrupar todas sus piezas para revivirse. ¡Oh, oh! El golem de roca claramente quería que me vaya. Estaba dispuesto a explotar para que me fuera. ¿Cómo se suponía que iba a luchar contra algo que podía reformarse a sí mismo luego de romperse? Traté de cortar los pequeños pedazos desperdigados del golem. Pensé que mientras menos piezas volvieran a la cabeza del golem, más débil se volvería. El golem explotaba demasiado rápido para razonar con él, así que tuve que vencerlo para escapar con vida. Después de que rompí la última pieza del golem, la horda de residentes Creepers corrió detrás de mí como una turba. No tuve más remedio que huir. ¡Lo siento! En los días 60 a 63, regresé de mi extraña aventura a mi cuartel. Resulta que el golem natural estaba esperándome. He creado una nueva poción para que la pruebes en un golem controlado. Creo que puede eliminar el control mental del rey. ¿En serio? ¿Funciona? No estoy seguro. Por eso necesito que la pruebes. Recordé que el golem de oro del Nether necesitaba ayuda, así que fui con él para la prueba. Llegué para ver al golem de oro aún bajo el control mental. Por suerte, seguía encerrado. No podía lastimar a nadie. Aquí vamos. ¡Oh! ¡Eres tan lindo! Era tan pequeño que pensé que podía dejarlo salir. No podía lastimar a una mosca, pero de la nada creció a un tamaño aún mayor que antes. ¡Oh no! ¡No es lindo! ¡Todos saluden al rey! ¡Oh no! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Me persiguió por todo el lugar aún más rápido y más fuerte que antes. Las cosas no se veían bien para mí, pero de la nada el golem se detuvo y se encogió a su tamaño normal. ¿Sigue siendo leal al rey? ¡Claro que no! ¡Ese tipo apesta! ¡Uhú! ¡Estás curado! ¡Muchas gracias! ¡Ahora que soy libre, volveré a proteger mi aldea! ¡Sigue así! En los días 64 a 66, regresé a la base para contarle todo al golem natural. Hay detalles que solventar, pero me estoy acercando. Gracias. El golem natural volvió al trabajo y Gizmo vino a verme. ¡Hola, Max! ¡Quiero mostrarte algo! Seguía Gizmo, curioso por lo que quería mostrarme. Finalmente llegamos a un magnífico campo de flores. ¡Guau! ¡Es bellísimo! Pensé que te gustaría. A mi mamá también le encantaban las flores. De seguro la extrañas. Sí, pero ahora tú eres mi familia. También eres mi familia, amigo. Disfrutamos de la vista. Todo estaba tranquilo, hasta que el rey saqueador apareció. ¡Ay, conmovedor! ¿Qué quieres? ¡Solo que salgas de mi camino! ¡Estás forzando mi mano, golem tonto! ¡No me detendré hasta que pierdas el trono! ¡Entonces no me dejas otra opción! El rey sacó su prototipo y golpeó al Gizmo. Empezó a comportarse muy extraño. ¡Wow! Amigo, ¿estás bien? Max, no me siento muy bien. Entonces, Gizmo cambió de forma. Fue corrompido por los poderes del rey. ¡Todos saluden al rey! Gizmo se lanzó contra mí, listo para llevarme a la muerte. Le rogué que se detuviera, pero no retrocedió. ¡No! ¡Gizmo, detente! No era capaz de luchar contra mi amigo. Escapé tan rápido como pude. ¡Corre mientras puedas! ¡Tú serás el siguiente! En los días 67 a 70, corrí a casa para contarle al golem natural lo que pasó. Te di mi último antídoto. Mi nuevo lote no estará listo por unos días. Dame tiempo. Estaba preocupado por Gizmo, así que decidí tratar de dormir. Para mi desgracia, al dormir tuve una horrible pesadilla. Estaba en un vacío, donde solo había oscuridad ante mí. ¿Dónde estoy? Antes de comprenderlo, el rey saqueador apareció frente a mí. Déjame entrar a tu mente, Max. Nunca dejaré que juegues con mi mente. De pronto, un gizmo corrupto apareció detrás de mí. ¡Únete al rey! ¡Serás muy feliz! ¿Qué? ¡No! ¡Yo...! ¡Únete al rey! ¡Serás muy feliz! 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 ¡Únete al rey! Me desperté agitado. Por suerte, solo fue una pesadilla. ¡El rey quiere entrar en mi mente! ¡Tengo que salvar a Gizmo! ¡Ahora! En los días 71 a 74, fui a ver al golem natural para descubrir que había terminado la siguiente versión de su cura. ¡Qué gran noticia! Pero te advierto, el brebaje tiene defectos. Puede ser capaz de curar al usuario, pero también podría ser letal. ¿Letal? ¡Quería una cura! ¡No veneno! Solo hay un 1% de probabilidad de morir. Temo que es lo mejor que puedo hacer por ahora. Bien. La tomaré por si acaso. Gracias. Con mi cuestionable cura en mano, me fui a buscar el paradero de Gizmo. No pasó mucho antes de toparme con él causando estragos con saqueadores. ¡Ya voy, amigo! Empecé eliminando a los saqueadores. Ya había luchado contra tantos de ellos que ya me sabía sus patrones de ataque. Aún así, al ser numerosos, causaban mucho daño. Mientras tanto, Gizmo persiguió a los aldeanos. Eliminé al ejército, quedando solo Gizmo. ¡Reacciona, Gizmo! ¡Soy tu familia! ¡Mataré a todos los que se opongan al rey! No tuve más opción que luchar. Gracias a mi empuje, pude mantener la distancia, pero era mucho más fuerte bajo la influencia del rey saqueador. Intercambiamos golpes, pero cuanto más peleábamos, más difícil era mantenerlo a raya. Luché por seguir, pero él no mostró signos de frenar la masacre. ¡A este ritmo perderé! No me quedó más que usar la poción, haciendo que se detuviera casi al instante. El lugar quedó en silencio. ¿Gizmo? En los días 75 a 77, vi cómo Gizmo se transformaba a su forma normal. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Max? ¡Gizmo! ¿Estás bien? ¡Me siento muy mal! ¡Gracias por salvarme! Los dos fuimos a casa. Al llegar, pensé que era hora de terminar mi base. Comencé a expandir el cuartel para que parezca un centro de seguridad. Para eso, construí más casas para refugiados, una fuente e instalé más cámaras de seguridad en los alrededores para mayor protección. Después, busqué personas que perdieron sus hogares para venir a mi cuartel. Regresamos a la base, donde le mostré a los aldeanos sus nuevos hogares de alta seguridad. Al final, puse un jardín de amapolas para todos, pero especialmente en celebración del regreso de Gizmo. ¡Sí! ¡Yupi! Con eso, mi cuartel de seguridad de alta tecnología estaba completo. Nadie sufrirá bajo mi guardia. Este lugar es una fortaleza. Entonces, el golem natural vino a verme. Sigo mejorando la cura, pero toma esto mientras tanto. Te hará más fuerte. Me dio una poción y la bebí al instante. Sus efectos me dieron 10 corazones más. ¡Wow! ¡Soy más fuerte que nunca! ¡Gracias! En los días 78 a 81, viajé por la noche, hasta que me topé con un montón de calabazas esparcidas por un bioma de nieve. ¡Siniestro! Decidí seguir el sendero, que me llevó a un pueblo hecho de calabazas. A medida que exploraba, me di cuenta que los habitantes eran golems de nieve. ¿Un pueblo de golems? ¡Qué bien! Encontré un círculo de golems de nieve rodeando a un golem de nieve mutante frente a ellos. ¿Qué están haciendo? Nuestro golem nos enseña el camino del rey saqueador. Hacemos lo que dice. ¿Qué? ¡Pero el rey es malvado! ¡No puede ser! ¡Nuestro golem de nieve no pondría a la ciudad en peligro! ¡Tendrías que lavarle el cerebro! Bueno, sobre eso... Entonces, el golem de nieve mutante me vio. ¡Oh, oh! ¡Saluden al rey! Vino corriendo a toda velocidad para atacarme, trayendo su ejército de aldeanos de nieve a la pelea. No tuve más remedio que enfrentarlos. Era increíblemente fuerte. Usó sus enormes puños para tratar de vencerme. Por suerte, yo no era un alpeñique. Lo mandé volando mientras me defendía de los aldeanos enojados al mismo tiempo. Me rodearon por todas partes. Era muy difícil no lastimarlos mientras intentaba despertar a su líder. ¡No permitan que el golem ataque al líder! ¡Alto! ¡Intento ayudarlos! Luego de tanta pelea, el golem de nieve mutante salió del trance causando que los aldeanos de nieve también se detengan. ¡Oh, por Dios! ¡Lamento el alboroto! ¡Toma esto! ¡Si alguien merece presenciar la ciudad diamante, eres tú! El mutante me dio la tercera pieza de la medalla. Estaba más cerca de conocer los secretos de la ciudad. ¡Sólo queda una! En los días 82 a 84, me encontré una especie de laberinto de Eno. Supongo que es parte de todo el asunto de las calabazas. ¡Por favor, ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Mi bebé! ¡Creo que está perdido! ¿Tu bebé? Claro, señora. ¿Dónde podría estar? En el laberinto de Eno. ¡Ayúdame a encontrar a mi pequeño Timothy! Me adentré con valor al laberinto para buscar a su hijo. ¡Timothy! ¡Timothy! ¿Dónde Eno estás? Pasé de un lado a otro tratando de adentrarme más en el laberinto. Corrí a toda marcha por el laberinto llamando a Timothy. ¡No eres Timothy! ¿O sí? Claro, disculpa la molestia. Seguí avanzando hasta que vi algo que pasó corriendo. ¿Oye? ¡Hola! ¡Timothy! Perseguí a la figura misteriosa hasta que... ¡Ajá! ¡Oye! ¡Me estoy bañando! ¡Oh! ¡Ups! ¡Lo siento! Me fui, dejándolo en paz. ¡Oh! ¡El horrible Timothy te asustó! ¡Oh, no! ¡Me atrapaste! Pero tus espantos terminan aquí. Tu mamá te ha estado buscando. ¡Jejeje! ¡Bueno! ¡Está bien! Salimos del ridículo laberinto para reunir a Timothy con su madre. ¡Mi bebé! ¡Muchas gracias por encontrar a mi hijo! No hay problema, señora. La próxima vayan a un laberinto más pequeño. ¡Uf! Eso me dio mucha hambre. Ella me agradeció con su increíble pan casero. Luego regresé al cuartel para descansar. En los días 85 a 88, regresé a casa y el rey estaba esperándome. ¿Qué estás haciendo aquí? Veo que liberaste a tu amiguito. No importa, yo siempre quise que fueras tú. ¿Por qué sigues viniendo aquí? ¡No caeré en tus trucos! Te has vuelto muy entretenido de ver, pero mi arma está casi terminada. Así que pronto también sucumbirás a mi control mental. Prefiero morir que servirte. Bueno, ¡pues muérate! El rey convocó a un enorme golem horno para matarme. Su cara se puso roja. Vino hacia mí dando grandes pisotones. Comencé usando mi espada, que se rompió casi al instante. Cambié mi hacha de hierro para seguir peleando. Los puños metálicos del golem eran fuertes. Incluso me prendieron fuego. Por suerte, había un charco de agua cercano para extinguir las llamas. Logré quebrar su armadura, pero aún así era muy poderoso. Me superó y perdí. ¿No vas a correr? Estaré con mi gente hasta el final. Todos los golems son iguales. ¡Qué aburrido! ¡No puedo matarte así! Volveré cuando mi arma esté completa y me aseguraré de que seas el primer controlado. Se fue con su monstruo, dejándome vencido. Eso estuvo cerca. Tengo que ser más fuerte si quiero derrotarlo. En los días 89 y 91, hice una espada de diamantes. Ya era hora. Una vez que la base estaba en orden, finalmente partí en busca de la pieza final de la medalla diamante. Mientras pasaba por aldeas de biomas llanura a biomas desérticos, no había peligro. Parecía que mi seguridad llegó a toda la superficie. Me alegro que todo esté en paz, pero necesito esa última pieza. De la nada, un pequeño Enderman apareció ante mí. ¿Quién eres? Soy Andy Jr., mensajero de la ciudad de Len. Escuché sus historias salvando golems. Necesitamos su ayuda. Llévame. Seguí a Andy Jr. hasta su ciudad. Estaba lejos, pero cuando llegamos, descubrimos un golem de obsidiana arrasando toda la ciudad. Ya me parecía una causa perdida. No se dio cuenta de que llegué para detenerlo. Muy bien, golem natural. No me falles. Saqué mi espada de diamante para empezar a luchar. Pude lanzarle la poción desde el inicio, pero quería ver si podía conservar mi única cura. Solo tenía una. No quedaban más. El golem de obsidiana estaba tan concentrado en atacar a los Enderman que no me prestó atención. Traté de hacerlo entrar en razón, pero no importaba lo que hiciera. Él no despertaba. Mientras continuaba matando Endermans, no tuve otra opción. Saqué mi poción y se la arrojé. Por favor, sin efectos secundarios. El golem de obsidiana dejó de atacarme y recobró el sentido de inmediato. La cura finalmente estaba lista. Gracias por salvar nuestra ciudad. Por favor, tome esto como agradecimiento de todos los Enderman. Andy Jr. me dio la cuarta pieza faltante, transformando todas mis piezas en una medalla diamante. Ahora puedo ir a la ciudad diamante. En los días 92 a 94, finalmente pude entrar en la ciudad diamante. Con mi medalla de protector, caminé orgulloso a la entrada. ¡Buen día, pequeño! Veo que has recibido tu medalla. ¡Excelente! Ahora eres libre de entrar. ¡Asombroso! ¡Por fin! Atravesamos la puerta hacia el enorme y hermoso castillo de diamantes. ¡Era impresionante! Me llevaron a la biblioteca de Ciudad Diamante, donde el guardia se detuvo en seco. Ya no pasaré de este punto. ¡Habla con el golem, maestro, con todos los respetos! Entré para encontrar un antiguo golem esperándome en la biblioteca. ¡Saludos, señor! He venido para contarle de una amenaza para todos los golems. Le dije todo lo que sabía del rey saqueador, incluso el descubrimiento de la cura. Me temo que una cura sería una solución temporal. Una vez que se complete el arma, el rey saqueador nos dominará a todos los golems. ¡No podemos dejar que pase! Concuerdo. Debes derrotar al rey saqueador antes de que se complete su arma. Permíteme entrenarte. Por supuesto. ¿Cuándo empiezo? ¡Ahora! Con eso, mi entrenamiento comenzó. La lección 1 es parkour. Debes saltar de plataforma en plataforma sobre un pozo de lava. ¿Por qué tengo que hacer algo tan peligroso? Debemos ser capaces de proteger en cualquier situación. Si no puedes atravesar un terreno difícil, no eres un golem digno. Reuní todo mi coraje y comencé el circuito. Casi me caigo un par de veces, pero logré completarlo. La lección 2 es la resistencia. Te golpearé con mi espada. Tu cuerpo se agrietará, pero tu armadura se fortalecerá cuando te recuperes. Suena difícil, pero hagámoslo. El golem maestro me quitó la armadura poco a poco. Fue una tarea difícil, pero una vez que tuve poca salud, me dio una poción de regeneración. Me curé a mí mismo para sanarme y obtuve 5 corazones en el proceso. ¡Wow! ¿De verdad funcionó? Después de mucho entrenamiento, llegó el momento de mi última lección. Lección 3. Combate. Debes ganar en la batalla con mi guerrero más poderoso. ¿Y quién es? ¡Yo! En los días 95 a 98, era momento de mi prueba final. Un duelo con el golem maestro. ¿Quiere que lo enfrente? Para saber si dominaste las habilidades que te enseñé, debemos luchar. Bueno, sé que es un digno oponente, pero voy a pelear con todo. Cuento con ello. La batalla empezó. Usé todo lo que aprendí para derrotar a mi maestro. Era extremadamente fuerte y su exterior de diamante y escudo no ayudaban. Además, tenía una enorme hoja de diamante que me quebró en muy poco tiempo. A pesar de su tamaño y poder, no iba a ser vencido tan fácilmente. Usando mi propia espada, asesté varios golpes sobre él, que incluso lo empujaron. Tras una larga pelea, su armadura también se agrietó. Esta fue de lejos la batalla más intensa que había tenido. Pero al final, logré derrotar a mi maestro e incluso gané cinco corazones. ¡Wow! Ese entrenamiento sí que me ayudó. No tengo nada más que enseñarte. Toma esta arma, así como la armadura, para ayudarte en la batalla con el Rey Zagueador. ¡Tú eres la esperanza! Le agradecí por todo y seguí mi camino. Era momento de terminar con esto. El día 99, regresé a la base y comencé los preparativos para la batalla que se avecinaba. Reuní mucha comida y me despedí de los residentes de mi casa. Mientras terminaba, Gizmo vino a verme. ¿Estás seguro de que puedes derrotarlo? ¡Es demasiado poderoso! He estado entrenando para esto. Ahora nada me detendrá. ¡Buena suerte! Veamos más flores cuando vuelvas. ¿Sí? Antes de irme, fui a ver al Golem Natural para despedirme. ¡Ah, Max! Tengo un brebaje más para ti. Me dio una poción de fuerza. ¡Será muy útil! ¡Gracias! Salí en busca de la base del Rey Zagueador. Al investigar, vi a unos saqueadores causando alborotos. ¡Deténganse! Salté a enfrentarlos. Había varios de ellos, pero pude vencerlos con mi fuerza bruta. Al morir, dejaron un mapa a un palacio. ¡Qué conveniente! Seguí el mapa hasta llegar al dominio del Rey Zagueador. Esta será mi batalla final por el destino del mundo. ¡Es hora de la verdad! El día 100, entré al Palacio del Rey Zagueador. El lugar estaba lleno de guardias que se fijaron en mí de inmediato. Usando mi nueva espada, los corté blandiendo mi espada rápidamente. Pensé que ya era todo. Cuando más bajaron de las escaleras, continué usando mi espada para eliminar al ejército. No era el rival para mi fuerza o velocidad con la espada. Me iré antes de que vengan más. Bajé los escalones hacia el trono, donde vi al Rey que ya estaba esperándome. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mi golem de hierro favorito! ¡Tus días de atacar aldeanos se terminaron! ¡Ja! ¡Mi arma estará lista en cuestión de minutos! ¡Y tú los atacarás en mi nombre! ¿Qué te hace pensar que no te venceré ahora? ¡Nunca has luchado conmigo y nadie está aquí para salvarte! ¡Oh, estoy un paso por delante de ti! ¡Entonces el Rey Saqueador se transformó en un Mecha Golem gigante! ¿Te gusta? ¡Lo llamó Tritura Golems! ¡Vas a caer, tonto! El Rey Saqueador avanzó y comenzó la batalla final. El Rey era increíblemente poderoso. Armado con su prototipo, me golpeó con grandes ataques relámpago. Su Tritura Golems no fue nombrado así por nada. Podía sentir su inmenso poder con cada golpe que recibía. Para su mala suerte, me había vuelto mucho más fuerte de lo que era. Lo corté a gran velocidad con mi espada, pero tenía otro truco bajo la manga. El Rey convocó a los Golems Horno para ayudarlo a pelear. ¿Los extrañaste? ¡Ataquen, chicos! Eran el mismo tipo de Golem que me venció antes, pero mi entrenamiento me preparó para esto. Sus ataques me incendiaron igual que antes, pero por suerte, tenía un balde de agua por si acaso. Lo derramé para extinguir las llamas. Después de mucha pelea, derroté al último Golem Horno, dejándonos solos a mí y al Rey Saqueador. ¡No! ¡No puede ser! Con un golpe final, el Rey Saqueador cayó, finalmente liberando a todos los Golems de su control mental. ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Sí!